Buenos días, buenos días, estimable ciudadanía chihuahuense. Aquí nos encontramos ya trabajando desde la una de la mañana, ahorita es la una treinta, ya me preparé un cafecito, sí, ya lo llevo a la mitad. Y bueno, pues, dándole respuesta al Instituto de Estad Electoral con respecto a algunas prevenciones, algunos faltantes, por los cuales tenemos tres días para responder, así es, al Instituto de Estad Electoral, que muy bien nos está atendiendo, y estas son las prevenciones que tenemos de faltantes en nuestra solicitud. ¿Sencillos? No, de hecho, de hecho no son, no son todas prevenciones. Las prevenciones, esos son los requisitos, para que se tienen que completar en cada solicitud, y luego aquí en la tabla A, aquí en la tabla A, es en donde van a aparecer las cosas que remitimos, y las cosas que omitimos, como por ejemplo, vamos a ver, en la solicitud, las personas promoventes omitieron señalar cuenta de correo electrónico para tales efectos, muy bien, es esta fácil, bueno, todas están fáciles, y las voy a resolver ahorita en la próxima hora, sí, luego aquí vienen las razones por las cuales estamos nosotros interponiendo esta solicitud, sí, una larga lista, son seis puntos hasta ahorita, pero más lo que se acumule, ¿no? Y luego aquí todo perfecto, todo bien, aquí entonces en las seis viene aquí, que tenemos que señalar la propuesta de pregunta para la consulta, es decir, algo así que suene como, ¿crees que la gobernadora deba de ser revocada del cargo por las razones de que Chihuahua se ha convertido en el estado más corrupto del país, y por la alta tasa de muertes en relación a percances viales, que hasta ocupa el segundo lugar, cosas así por el estilo que tenemos que ir nosotros amalgamando en conjunto para que finalmente ante el consejo, el consejo del Instituto de Zeta Electoral, se apruebe, y ahí mismo hasta incluso se termina por diseñar, en base a la experiencia que tenemos con respecto a la revocación de mandato, que le interpusimos al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, en el 2019, estrenando la Ley de Participación Ciudadana, después de que este servidor de ustedes la descubrió enlatada ahí en el Instituto Estatal Electoral. Ese fue un 8 de enero del 2019, en respuesta al clamor general de la ciudadanía chihuahuense para quitar a Corral del cargo de manera anticipada y poner a alguien competente, que es lo que nosotros pretendemos ahora. Nosotros como ciudadanía en conjunto, todas y todos los chihuahuenses y las chihuahuenses, en realidad estamos peligrando en las calles, las carreteras, los caminos de nuestra ciudad, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de todo el estado de Chihuahua, en donde hay circulación vehicular elevado en intensidad y pues una pena, una pena terrible, los que amamos a Chihuahua, las que amamos a Chihuahua, estamos avergonzados, enojados, encabronados, realmente de que Chihuahua ocupe ahora el primer puesto en materia de corrupción y esos son datos del 2023 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, y es inaceptable. Está tronada la maestra María Eugenia Campos Galván en relación a su desempeño como gobernadora de un estado grande y pues ahora sí que le quedó grande la yegua, le quedó grande la yegua y hay muchísimo personal de las instituciones, de hecho les voy a confesar algo, en donde he hablado acerca de la revocación de mandato, muchas instituciones muy conocidas, incluso la Fiscalía General del Estado hay personal y cuando les hablo de esto me dicen inmediatamente, es una persona totalmente incompetente, mucho, mucho personal de la Fiscalía General del Estado me lo ha compartido y pues básicamente la población en general, no hay una sola persona, no hay una sola persona que me haya dicho que no le parece que estemos llevando a cabo este trámite, de verdad, ni una sola persona. Me llamó ayer un compañero, un amigo, un tocayo, un tocayo que se llama Humberto también, y solamente tenía una pregunta, pero ¿a quién vamos a poner? Y le dije, mira, desconocemos realmente cómo está la situación en base a a quién sigue, ¿no?, en la fila o en turno, en caso de que se lleve a cabo la revocación de mandato contra la gobernadora y tengamos éxito, ¿quién va a tomar el gobierno del Estado? Por lo general, en caso extremo, si llegase a faltar la gobernadora, sería el secretario de gobierno, en este caso el secretario de gobierno Santiago de la Peña. Pero hasta ahorita estamos especulando con esa información, no la he preguntado así de manera objetiva, pero les prometo que voy a llevarlo a cabo, a preguntar quién seguiría en turno, quién tomaría el lugar de la gobernadora, pero aquí lo importante es que quien está tronada es María Eugenia Campos Galván, ella debe ser removida del cargo por incompetente, por indolente, por omisa, con respecto a los datos que estamos incluyendo en esta solicitud que vamos a resolver ahorita en relación a las omisiones, y eso es razón suficiente. La muerte, en primer lugar, por el dolor, el dolor que ha causado eso y sigue causando a las familias chihuahuenses, la ausencia de un ser querido, a razón de haber fallecido en percances viales, eso sin mencionar, pues también, por supuesto, situaciones en relación al crimen organizado, que en este caso no es nuestro tema, esos son temas de la Fiscalía General del Estado, pero nosotros como ciudadanas y ciudadanos que circulamos por las calles de nuestro Estado y esperamos que los caminos sean seguros y que el reglamento, las señalizaciones, los sentidos de las calles, las condiciones de los caminos sean óptimos para no perder la vida cuando estamos circulando por nuestras calles, caminos y carreteras. Esas son razones suficientes, muerte y la corrupción. Ser el número uno en corrupción en la República Mexicana no es nada honroso, creo que debemos de obrar con dignidad, con interés a las chihuahuenses y los chihuahuenses como para exigir que alguien competente asuma el cargo y pues aquí no hay nada político, aquí no hay grilla, en lo personal no pertenezco a ningún partido político, no hay militado jamás en ningún partido político porque pues dan asco, en realidad el pueblo vive pobre y el gobernante vive rico, no es por envidia ni por recelo, pero quisiéramos que tanto como el gobernante viva rico, que el pueblo, que la ciudadanía también esté gozando de las riquezas, de las mieles, de las mieles que chorrean de producto de los recursos naturales, de la inversión extranjera, de lo que viene siendo el comercio extranjero, el comercio internacional, todo lo que comprenda los recursos para vivir una vida sana y abundante y eso no está ocurriendo en Chihuahua, los datos del INEGI lo revelan desde el 2023 y pues ahora sí que, gobernadora, you're fired.